¡Caminá para el costado, Cepi! ¡Caminá para los costados! ¡Vamos a laburar para comer ese brazo, Cepi! ¡Maréalo, maréalo! ¡Sí, sí! ¡Eso todo el tiempo! ¡Vamos a laburar para comer ese brazo! ¡Vamos a laburar para comer ese brazo! ¡Sí, a buscarle! ¡Eso! ¡Norte-sur! ¡Vamos a laburar para comer ese brazo! ¡Vamos a laburar para comer ese brazo! ¡Vamos a laburar para comer ese brazo! ¡Volvéis, volvéis, volvéis a controlar, volvéis a controlar! Gracias. Gracias.